¿Qué les parece si presentamos a nuestro siguiente invitado que tiene para dar y compartir? Además, que es muy, muy querido por todos, incluyéndome a mí, claro. Tiene una exitosa trayectoria de 27 años. Mire, llena de logros, reconocimientos, premios, giras y altas ventas de cada una de sus producciones. Recibamos, como él se merece, al señor, a mi amigocho, Manuel Mijares. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!